El director de la Universidad de la Universidad de Madrid en este sencillo pero significativo e histórico acto en una forma de guanajear y que las nuevas generaciones de profesores no olviden a aquellos que en un momento dieron su vida por aquella causa justa por la cual nosotros luchamos tantos años. Creemos nosotros que este reconocimiento a nuestro colega Juan Janel y Compari era una deuda que tenía el Colegio de Educación Escuela que tenía demasiadas virtudes y todas esas virtudes las puso al sacrificio de su causa. Él murió en un momento en que primero fue detenido por la dictadura y desde esa época se empezó, se perdió su rastro nunca se dijo dónde estaba es uno de los tantos detenidos desaparecidos de Chile y esta sala que es el salón principal de la Casa del Maestro servirá entonces para que a Juan se le recuerde siempre que cada maestro que entra a esta Casa del Maestro pueda leer, ¿cierto? y saber quién fue Juan Janel y Compari. Así que mi homenaje al compañero y bienvenido a este año. La memoria no es un acto de torturarse con las tragedias del pasado la memoria es un acto de futuro la memoria nos permite proyectar un futuro donde lo bueno ocurrido lo recordemos para repetirlo reforzarlo y profundizarlo y lo malo ocurrido por supuesto hagamos todos los esfuerzos que nos corresponden para no repetirlo y nos parece muy importante que como gremio nosotros reivindiquemos su nombre lo pongamos en el lugar que se merece y corresponde Darío describió muy bien el objetivo de esto y nos agrada mucho por supuesto y es un honor que esté acá nuestra colega que era su compañera así que Juan Janel y Compari ya estará menos olvidado a partir de este momento ese es nuestro objetivo y que esta sala importante porque aquí es donde está el centro de las actividades de esta casa lleve su nombre es un simbolismo importante para nosotros decir que me alegra que el Colegio de Rosales empiece a tomar esta iniciativa porque yo sé que no ha sido fácil para el colegio rearmarse así que colega gracias por esto porque la memoria histórica es lo más importante el Colegio de Rosales de Chile a Juan Antonio Janel y Compari profesor primario y dirigente nacional de la CUT Central Unión Pública de Trabajadores en el Día Internacional del Trabajador el Magisterio lo honra en reconocimiento a su labor docente nacido el 26 de octubre de 1946 desaparecido por el jugando conjunto el 26 de julio de 1976 durante la dictadura militar Santiago el 1 de mayo de 2018 Gracias.